¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Soy el profe Alex y en este video que está dentro de una gran lista de retos vamos a resolver el reto número 8. Y en esta ocasión vamos a responder esta pregunta que parece sencilla. Bueno, la verdad sí es muy sencilla, pero muchos estudiantes de pronto como que no le tienen la práctica o no saben resolver este tipo de preguntas. En este caso la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto es el 20% del 20% de 200? Y pues aquí están las respuestas. Puede ser 2, 8, 20 o 40. Como siempre les digo, la idea es que ustedes traten de resolverlo, piensen, disfruten pensando, tratando de resolver este reto. ¿Sí? Se tomen su tiempo y una vez que ustedes ya crean que tienen la respuesta correcta, le den play al video para comparar con lo que yo voy a hacer. ¿No? Yo como siempre les voy a explicar o a enseñar una estrategia o en este caso la estrategia que yo usaría para resolver esta pregunta. ¿Sí? Y pues para enseñarles que pues de pronto mi forma de ver las matemáticas. ¿No? Entonces, para esto pues les voy a recordar que siempre que diga del o de, ¿sí? Cuando nos digan cuánto es, por ejemplo, la mitad de 20, la mitad de 20, ¿sí? Siempre que nos digan de esta forma, aquí nos está diciendo lo mismo, solo que con porcentajes, el 20% del 20% de 200. Bueno, en este video vamos a practicar dos temas o a recordar dos temas, ¿no? Uno que es este. Siempre que diga de, cuando nos digan ¿cuál es la mitad de 20? Pues obviamente, esta es una pregunta muy fácil, la mitad de 20, yo sé que todos saben que es 10, pero matemáticamente, ¿cómo se resuelve esto? Simplemente se escribe en forma matemática. ¿Cómo se escribe la mitad en matemática? Se escribe así, la mitad de, de se escribe así por, de él también se escribe por 20, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Y bueno, ya les voy a colocar otro ejercicio para que vean que no siempre es fácil como decir la mitad de 20, ¿no? Que eso es 10 mentalmente rapidísimo. Si nosotros hacemos esta multiplicación, entonces, 1 por 20, que sería 20, sobre 2 por 1, que sería 2. Ustedes me van a decir, profesor, ¿pero cómo va a ser todo esto si ya desde el comienzo se sabía que la mitad de 20, pues era 20 dividido en 2? Entonces, sí, yo ya sé que eso sucede, pero les voy a, les quería explicar esto y recordar esto porque esto nos sirve no para resolver este ejercicio, sino para resolver ejercicios más difíciles o que parecen más difíciles, pero que en realidad no lo son. Y pues obviamente 20 dividido entre 2, eso es 10, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si nos hacen una pregunta más difícil como, por ejemplo, esta o como, por ejemplo, los 2 quintos de 40? Bueno, subí un poquitico nada más el nivel de dificultad, ¿sí? Ya si nos preguntan los 2 quintos de 40, ya es un poquito más difícil, ¿sí? Puedo hacerles preguntas más difíciles, pero quiero enseñarles o ayudarles a ver que se resuelve todo de la misma forma. Los 2 quintos de 40, ¿eso cómo se escribe en matemáticas? Pues nuevamente, espero que ya lo sepan, los 2 quintos de, quiere decir, por 40. Sí, entonces simplemente si resolvemos esta operación ya tendremos la respuesta, aquí al 40 se le escribe un 1, 2 por 40, eso es 80, dividido en 5 por 1, que eso es 5, ¿sí? Entonces 80 dividido en 5, eso es 16. Y así de fácil tendremos la respuesta de cuántos son los 2 quintos de 40. Los 2 quintos de 40 son 16. Ahora sí, vamos a practicar con este ejercicio. Pero para explicarles este ejercicio también tengo que recordarles otra cosa. Cuando hablamos de porcentaje, el porcentaje simplemente es una forma de escribir una fracción. O sea, voy a hacerlo ya con este ejemplo. Miren que aquí dice cuánto es el 20%. Entonces, bueno, si quisiera escribir matemáticamente cuánto es el 20% del... del, ustedes ya saben cómo se escribe, se escribe por... Entonces aquí dice el 20% del 20% y nuevamente aquí dice de 200. Espero que en este video aprendan algo nuevo, ¿sí? Esta operación, si ustedes tienen una calculadora que diga porcentaje, la pueden hacer, ¿sí? Bueno, por ejemplo, mi calculadora tiene porcentaje. Si escribo 20%, miren que en la pantalla aparece 20%, por 20% y nuevamente oprimo, 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 la tecla porcentaje, por 200, ahí tenemos nuestra respuesta que eso es 8, ¿sí? Pero la idea es que aprendamos a resolver esto sin calculadora. Entonces, ¿cómo se hace esto sin calculadora? También debemos recordar que los porcentajes, como les decía, son una forma de escribir una fracción. Por ejemplo, si nos dicen el 20%, cuando nos dicen el 20%, eso no es más, sino nos están diciendo 20 entre 100. Por eso se llama 20%. ¿Sí? Entonces, 20% o 20 dividido en 100 es exactamente lo mismo, ¿sí? O 20 de cada 100. Bueno, entonces, o lo mismo si nos dicen, por ejemplo, el 35%, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir 35% y ya, ¿sí? No les voy a seguir explicando porque si no se me alarga el video. Pero bueno, por último, otro ejemplo. Si nos dicen el 5,3%, espero que ya sepan cómo se escribe, eso simplemente quiere decir 5,3 dividido entre 100, ¿sí? Cualquier porcentaje quiere decir ese valor dividido en 100. 20 dividido en 100, 35 dividido en 100 y 5,3 dividido en 100. Entonces, si queremos hacer esta operación de una forma más sencilla, pues simplemente la escribimos como porcentaje. 20 dividido en 100, ¿eso qué es? Pues eso es 20 dividido en 100. Perdón, 20% es 20 dividido en 100 por... Aquí vuelve a decir 20 dividido en 100 por... Y aquí dice simplemente 200. Obviamente ya sabemos que es 8 porque lo hicimos en la calculadora. Aquí nos queda hacer esta operación que es muy sencilla. ¿Por qué es muy sencilla? Pues porque, por ejemplo, aquí puedo simplificar. Miren que aquí como los dos números terminan en ceros, puedo quitar un 0 y un 0. Este 0 ya no lo puedo quitar porque no hay más ceros arriba. Lo mismo puedo hacer aquí. Puedo quitar este 0 con 1 de arriba. ¿Y qué nos quedó? Ya una operación muy fácil de hacer. Bueno, incluso como es multiplicación, puedo aquí quitar un 0 con un 0. Bueno, aquí debía haber quitado más bien el último 0 porque pues primero se debe quitar el último 0, ¿no? Entonces quité este 0 con este 0 y este 0 con este 0. ¿Qué me quedó? 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Sobre 1 por 1, que es 1. Entonces miren todos los temas que practicamos, ¿sí? Obviamente vuelvo a decirles, si ustedes hacen la operación 20 por 20 por 200, pues eso es 8 con 1, 2, 3 y 4 ceros. Bueno, voy a hacerla aquí. 20 por 20, bueno, aquí poniéndole un 1, ¿no? Si no hubiera tachado los ceros. 20 por 20 por 200, eso es 8 con 1, 2, 3, 4 ceros. 80,000, ¿sí? Dividido en 100 por 100, pues es el 1 con 4 ceros. 10,000. 80,000 dividido en 10,000, eso es también 8. O sea que la respuesta correcta es la B. Y listo, llegaste al final del video. Eso quiere decir que hoy aprendiste algo nuevo. Te invito también a que veas el curso completo para que profundices mucho más acerca de este tema y te dejo aquí algunos videos recomendados que sé que te van a servir muchísimo. No olvides compartir este video con tus compañeros para que también les sirva, al igual que a ti, comentar y suscribirte y obviamente darle like al video. Y no siendo más, bye, bye.